Es así que se realizó un trabajo, se analizó las vías de circulación, las calles más conflictivas y se trató de reordenar, cambiar el sentido de circulación de la calle, de eso se trata el proyecto. ¿Y ya tuvo reunión con los concejales? Efectivamente, se realizó dos reuniones donde se trató el tema y donde se hizo ver cuáles serían los beneficios inmediatos y a largo plazo que se sostienen en el tiempo. ¿Qué dijeron ellos? ¿Están estudiando o van a hacer un proyecto para que se aplique? Ya prácticamente quedamos en realizar una reunión donde prácticamente se pondrá, se va a implementar ya mediante ordenanza este proyecto. Bueno, es simple, ¿no? O sea, no es que haya que invertir dinero, o simplemente volver a cambiar el sentido de algunas calles. Cambiar el sentido de circulación es algo inmediato. Y posteriormente se va a complementar con el sistema de semáforo en cada intersección. De esa manera va a funcionar en forma armónica y ordenada. Bueno, seguramente los vecinos después tendrán otra idea, siempre hay alguna crítica al respecto, pero lo importante es que se comience a hacer algo. Sí, el problema, como le dije anteriormente, estaba en la ruta, que funcionaba en forma conjunta con calle Teniente y Bañe, no se consideraba la colectora que pasa frente al hospital, y al estar habilitada esa calle, ya va a funcionar en forma, digamos, óptima. Bueno, ¿hay un plazo que le hayan fijado para esa reunión? Estoy esperando el llamado de los concejales para esa reunión y yo pienso que en estos días se va a concretar eso y para definirnos a detalle. Porque, por ejemplo, una calle es contramano hasta la ruta, después de allí pasando hacia el San Roque ya se hace doble mano y no se aplica el mismo sentido. Es así, por ahora el problema analizado es el microcentro. Posteriormente eso va a salir al macro y posteriormente a la periferia. Ya tengo que pensar como ciudad, ¿no? Efectivamente, prácticamente, bueno, estábamos rondando, yo pienso, que en los 50.000 personas. El censo, Marga, tenemos 45.000. Y yo pienso que sí, ya tenemos que tener una mirada de ciudad y proyectar a largo plazo. ¿Los humos de burros son una solución? Nunca, técnicamente, nunca fueron una solución. Fue algo inmediato que se implementaba nada más, ahora hay otras maneras de poder reducir la velocidad en una encrucijada. ¿Eso también está proyectado o todavía no? Efectivamente, sí, se armó un plan, se diseñó para que se cambie y se señalice todo el Valle de Cianca.